¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en tu vida ahora? Pues mira, tengo muchos tipos de día. Dime qué día quieres saber. Uno muy ajetreado. Un día muy ajetreado. Me despierto... ¿Madrugas? Sí. ¿Qué es madrugar? Madrugar. Ahora seis y media para ir al cole. ¿Pero te levantas a la vez que cristiano o cada uno... ¿O te da como envidia dejarlo en la cama? No, ahora en Arabia entrenan más tarde por el clima. En Manchester sí nos levantábamos todos a la vez. Y entonces desayunábamos todos juntos, iba al cole, dejaba a los niños, luego volví a casa, tenía tiempo de entrenar, tengo dos casas en obras, bueno, acaban de darme una. Y bueno, me encargo de las obras, luego pues de mis empleados, de la logística de casa, preparo shooting, preparo mi reality. Siempre estás en obras, ¿no? Sí, me persiguen. Allá donde vaya me toca una obra. Pero tengo entendido que en el reality he visto como que estáis reformando.